En Catwing te presentamos a BB-8, una réplica del droide de la reputada película Star Wars El despertar de la fuerza. Puedes tomar el control y hacerlo rodar guiándolo por donde quieras ya que responderá a tus instrucciones rápida y eficazmente gracias a una increíble aplicación que podrás instalar tanto en la tablet como en el iPhone. Esta nos permite mandar órdenes directas a nuestro droide para que haga una exploración autónoma, realice una serie de movimientos que tiene programados e incluso responda a comandos de voz. También puedes crear y visualizar grabaciones holográficas que podrán ser vistas a través de tu dispositivo. Dispones de una base de carga que se integra perfectamente con el droide con lo que cargarlo no supondrá ninguna agonía ya que mientras lo hace podría pasar perfectamente por una figura de coleccionismo. En menos de 3 horas tendremos cargado nuestro droide y podremos disfrutar de todas sus funciones algo más de una hora. Puedes hacerte con tu réplica del BB-8 en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com.